Mi nombre es Jara María Monteaudos Pérez, soy el primer emergencista de la provincia CEO de Ávila. He venido a esta misión a la hermana república de Venezuela, que está al servicio de asistencia de buena calidad. Mi primera misión fue en el sur en el 2014, donde tuve una experiencia muy buena con compañeros y venezolanos. Ahora esta misión, la comencé en el 2020, se me estaba mirando. Llevo 29 meses en la misión. Cuando llevaba 8 meses en la misión, tuve que prestar servicio a mi propio país en Cuba con los COVID. Retorné a terminar la misión y aquí estoy todavía cumpliendo con ella, con el servicio que tengo prestar a nuestro hermano república de Venezuela, que me siento muy bien. Tuve una buena acogida acá, hice buenas amistades venezolanas y cubanas. Y bueno, si algún día, otro día, otro año necesitan de mi servicio, pues estoy preparada.